Soy Ignacio Martínez, director general de EQA y presidente del comité de entidades de certificación y verificación. Para mí es una satisfacción poder acompañar a la ADC en la celebración de su 60 aniversario. El único punto negativo de esto es que te obliga a echar la vista atrás y te das cuenta de que los años van pasando. Hace ya 23 años que me acerqué por primera vez a la C hacer una consulta a su centro de información porque necesitaba informarme e ilustrarme para un proyecto de final de máster en dirección de calidad que estaba haciendo y a partir de ahí pues la verdad es que me enganchó, me sirvió para mi propósito y me di cuenta que era una fuente muy importante, muy interesante para estar informado, para estar formado y para poder cambiar experiencias con otros colegas. A partir de ahí he tenido la oportunidad de participar en distintas actividades dentro de la ADC, en distintos comités y la verdad es que siempre he hecho una valoración muy positiva, tanto a nivel individual como a nivel de miembro colectivo. Pensando en qué podía reforzar o qué mensaje podía aprovechar, me viene a la cabeza la capacidad que ha tenido la ADC en adaptarse a los tiempos, cómo ha ido evolucionando la ADC conforme evolucionaba el término de la calidad. Hemos pasado del aseguramiento de la calidad a la calidad total, satisfacción del cliente, experiencia del cliente, también una época donde se hizo mucho esfuerzo en la importancia de la calidad en los recursos humanos, el célebre empoderamiento, hasta los términos de hoy en día donde vemos que el término ya cubre todo lo que es los aspectos de corporal y de las organizaciones dentro de esa célebre estrategia ahora relacionada con los términos ASG, ambiental, social, gobernanza y yo creo que la ADC siempre lo ha acompañado muy bien. Yo hasta me atrevería a decir que ha sido parte de ese motor que ha hecho evolucionar los términos. Desde el punto de vista desde dentro del ADC también he podido ver cómo se ha ido modernizando y se ha ido adaptando a los distintos retos que iban sucediendo en el paso de los años y hemos podido ver cómo esa parte relacionada con la información, la formación y el intercambio de conocimiento y experiencias con otros colegas pues se ha ido adaptando a la era digital, se ha ido modernizando en cuanto al formato y eso también ha permitido el que podamos participar en muchos más eventos. Lo hemos podido ver en este año de pandemia donde la ADC ha reaccionado rápido y seguro, aunque ahora mismo no recuerdo los datos, seguro que ha multiplicado x veces el número de eventos que ha podido organizar. Por último agradecer a la ADC principalmente a su estructura, a la calidad humana de todos los miembros de la ADC porque creo que es parte del éxito que ha tenido en estos años y seguro del que tendrá. Agradecer también a todos los que de alguna manera formamos parte de esta familia porque creo que es también parte de su éxito y por supuesto a mis colegas, a mis compañeros en el Comité de Entidades de Certificación. Enhorabuena EFE a por otros 60 años más.